Fernando a finales de 2011 tuvo un accidente jugando al fútbol, se rompió el tendón rotuliano, la cosa pintaba mal. ¿Qué pensó? Pensé que se me va a acabar ya el deporte para toda la vida. Toda la rehabilitación que necesitaba la hizo sin protestar. Me dolía a los judíos, pero claro yo pensaba, pues mira, si voy a poder volver a hacer algo, pues lo voy a hacer. Su voluntad, sesón y amor propio le llevan a morder el oro en muchos campeonatos y no presume de ello. No, hombre, yo intento, o sea, yo a mis amigos y eso les cuento, pero no voy fardando por ahí. ¿Sustenta su pasión por este deporte con algo tan aparentemente básico como...? Pues, pues, tiene a la adrenalina y está bastante joven. Aunque sean rivales en una competición, los compañeros son... Los compañeros son como unos amigos más. ¿Una amistad entre compañeros que compensa? Mucho, porque ellos te apoyan y te ayudan muchas veces. Fernando ha sido campeón absoluto de la Copa España en marzo. El año pasado le ganó, ojo, a un rival al que él le había ayudado. Un rival, el que me ganó, se da falta el ofic, que es un material en el que pone encima de la vela España y tú, me dais de vela. Y, pues, se lo presté, porque sin eso no puedes competir. A sus amigos Fernando les anima a hacer deporte, ¿por qué? Porque no es un sacrificio hacer deporte, es algo que te beneficie a ti. Se prepara para el Mundial Categoría Tecna a celebrar en Francia en julio. Suerte y... Y a ganar, y a ganar, y a ganar.